Para estas vacaciones de verano, el Ministerio de Educación junto con entidades culturales del Ministerio de Cultura y con el Museo Nacional del Palacio han organizado una serie de actividades titulada Prevención contra la Epidemia, sin cancelación de clases, realizando nuevas aventuras. Se ofrecerán más de 11.000 presentaciones, charlas y campamentos. Además, se pueden coleccionar los sellos de tres museos, obtener miniaturas de los edificios de cada museo construidos con bloques de juguete y, por si fuera poco, participar en un sorteo con un creativo premio. A partir de mediados de julio, se presentará el taller Golpecitos con el Martillo y la exhibición de temas científicos para estudiantes de primaria y secundaria que este año cumple su 60 aniversario. Por otra parte, el Museo Nacional de Taiwán presenta un viaje de aventura en el Parque Ferroviario para conocer la antigua oficina del Departamento Ferroviario, algunas imágenes del tren Zhukuan Express, objetos culturales relacionados al ferrocarril y las tradicionales viandas. Música 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 Música